Bueno, me parece un privilegio para todos, o sea, para nosotros que tenemos la posibilidad de conversar con las personas que se convocan, así como nosotros, para estar. Yo creo que es la posibilidad de conversar, sobre todo en un tiempo en que las utopías parecen soterradas, parecen desaparecidas, y la conversación es un acto de subversión en el mejor sentido de la palabra. Mi impresión sobre el concierto, primero que todo, es fantástico, porque se mezclan dos cosas, poesía y canto, y están ligados íntimamente con algo que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Es el rescate, creo yo, de lo que es la tierra y la importancia que tiene para el ser humano, que lamentablemente se está destruyendo. Creo que este concierto esencial que ellos están circulando acá en la región del Bío Bío ha sido, por lo menos, lo que me tocó ver hoy día acá en la Corporación Cultural de San Pedro. Fue muy bello, de una calidad no tan solo musical, poética, sino que también de una calidad humana. Fue un concierto muy receptivo, muy emotivo. De todas maneras, nuestro trabajo con El y Cura se alinea mucho en todo lo que es la convicción de que la naturaleza, la fuerza de los cuatro elementos son la continuidad de la vida y que claramente estamos con nuestra palabra, en nuestra música, en la dirección de la protección, del cuidado, del resguardo, de la victoria de los elementos. Ha sido un concierto muy bonito y esperamos poder volver también para... Uno pone semillas y lo bonito es siempre estar en la itinerancia de seguir regando lo que uno siembra. Así que muchas gracias por este espacio de San Pedro y por este hermoso concierto.